Le decíamos antes de irnos a la pausa comercial que una de las tabletas que nosotros preferimos y es porque Microsoft ha sido pionero en no solamente lanzarse como una empresa de software en el setenta y tanto, setenta y tres, cuando Steve Jobs, cuando, corrijo, Steve Jobs es de Apple, cuando Bill Gates y Paul Allen, un químico, un bioquímico decidieron fundar a Microsoft. Veinticinco años después es que se vende Windows 95, que en todas las tiendas de Estados Unidos la gente amaneció por adquirir el producto en sus manos y pues ya conocemos la historia. Bill Gates, el hombre más millonario del mundo. Me llama la atención y como el profeta no tiene honra en su tierra, yo he estado anunciando desde el año antepasado que la Surface prometía mucho. Esta tableta es muy importante. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras tabletas que ofreció el Microsoft Office totalmente gratis. Pero no de que el módulo, una aplicación para leer, todo lo que tiene que ver con un documento de Word o de Excel o de PowerPoint. No. La Surface, usted puede editarlo y fue la única tableta que trajo un teclado incluido, es decir, como si fuera una computadora. Aparte de eso, con USB y con una memoria de 128 GB expandible a 196. Déjeme decirle a los amigos de Apple o de iPad que trabajan con este tipo de tabletas, que no se le compara en nada. Apple tiene que correr por muchas millas para alcanzar la Surface. ¿Por qué? Solamente tiene un solo puerto, no tiene USB, no se le puede expandir la memoria, no tiene un operativo de sistema full. En realidad, la iPad es un fracaso comparada a la Surface. Es un fracaso total. ¿Por qué? Lo decimos. Lo decimos responsablemente. Porque usted no puede editar un documento de Word en una iPad como usted lo edita en una Surface. Es decir, una Surface puede ser su oficina. Y Microsoft, celebrando eso, celebrando eso, ha vendido, acabaron de llegar los números, el doble de lo que yo pensaba que iban a vender. Entonces, Microsoft está viento en popa en esta situación. Y hay que decirlo, y lo he estado diciendo, y como el profeta no tiene honra en su tierra, pues a los que tienen iPad, que cojan iPad. Porque la Surface cuenta menos que un iPad y resuelve más que un iPad. Incluso viene hasta con Windows 8. Así que, ahí ustedes la tienen para que la analicen. El review de la Microsoft, y Microsoft no me da ni un chele a mí. No me paga ni un centavo. Así que no se trecen, que no estoy promocionando a Microsoft por promocionarlo. Lo estoy mencionando para que ustedes hagan una buena elección. Porque mi compromiso es con ustedes, amigos televidentes. El consumidor final. Independientemente de lo que sea. Apple no compite en tabletas con Microsoft. Capítulo cerrado.